Este día fue tan especial pues el mundo entero fijó su mirada en el carnaval de Barranquilla. Reconoció que el carnaval es mucho más que una festividad. También quiero decir que Barranquilla tiene un tumbado especial y es su carnaval de Barranquilla. Este que nos visibiliza ante el mundo y les puedo garantizar que no hay otro sin igual. Para nosotros como Danza Las Farotas de Talaigua es un inmenso orgullo hacer parte hoy día de esta celebración de los 20 años de patrimonio del carnaval de Barranquilla porque nos garantiza que se mantiene vivo el legado de mi madre, la maestra Etervina Dávila Turizo La Farota Mayor. Hoy se cumplen 20 años de ser declarados como Patrimonio Oral y Material de la Humanidad. Un orgullo de ciudad, un orgullo para Barranquilla y nuestro Caribe colombiano, demostrando que estas 13 danzas siguen vivas y son la expresión más grande que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra historia. Mucho orgullo de representar esta danza de 86 años de tradición que sirvió para la declaratoria del carnaval de Barranquilla ante la UNESCO. ¡Soy carnaval!